El Berta pasó por la ciudad de El Trébol. Entre el jueves y el viernes, la lluvia caída, por lo menos hasta el mediodía de lo que fue el viernes, fueron de 142 milímetros. La ciudad misma, prácticamente lo que tiene que ver con el ejido urbano, no tuvo mayores complicaciones. Salgo de unos pequeños puntos específicos, entre ellos Malvinas, Argentinas y Boulevard Libertad, donde en ese sector el agua subió bastante y hubo que hacer algunos trabajos importantes en cuanto a lo que tuvo que ver con el escurrimiento de las aguas, por parte de personal municipal que abrió algunos canales para que el agua lograra escabullirse de una manera más rápida en cuanto a lo que fue esta precipitación. Las mayores precipitaciones se registraron entre las 2 y las 6 de la mañana del día viernes, luego de haber caído unos casi 50 milímetros el día jueves, en momentos por la madrugada y también en horas del mediodía, con algunas lluvias fundamentalmente en chaparrones, lo que vino después con el Berta o el coletazo del Berta fue en la madrugada del viernes. 142 milímetros hasta el mediodía. El ejido urbano sin complicaciones. No hubo evacuados, según nos confirmó la gente de la municipalidad de El Trébol y también el jefe del cuerpo activo de homeros voluntarios, Raúl Dominio, que sí hubo que trabajar bastante en las rutas y también con algunas calles y algunas casas que tuvieron algunos inconvenientes en cuanto al ingreso de agua, pero en cuanto a lo que tuvo que ver con la vera de la ruta 13, no en el ejido urbano mismo. Las imágenes de lo que fue la ciudad del Trébol y la lluvia que cayó a lo largo del jueves y el viernes.